Cristiano es un niñato mal educado, mal educado y mimado, ¿vale? Ese tío, vamos a ponerlo a trabajar en serio, a ver qué es lo que hace. Bueno, a veces Cristiano se va a hacer esto. G de X igual a barismo neperiano de X cuadrado más uno. Calcula la primitiva de G cuya gráfica pasa por el origen de coordenadas. Vamos, que haga la integral, pero tengo que calcular la C para que pase por el origen de coordenadas, que hasta ahora nosotros la C ni la hemos puesto y hay que ponerla, ¿vale? Bueno, pues yo esta integral, yo no tengo ni idea. ¿Se os ocurre algo o no? ¿Se os ocurre algún método? Por parte lo podemos intentar, ¿no? Vamos a intentarlo por parte, a ver. ¿Cómo? Por la vaca, por parte. Parece que no tiene mala pinta, ¿vale? ¿Cuándo lo vayamos a hacer? Parece. Porque esto sería U por V. Voy a poner esto primero para que no entre las ganas de multiplicar. Menos la integral de V, diferencial de U. Que sería X por 2X, 2X cuadrado. ¿Vale? Tiene sentido, además esa integral no es muy difícil. ¿Esa integral de qué tipo es? ¿Qué hago? Para hacerla. Dividir primero. Menos 2X cuadrado menos 2. Y queda menos 2. O sea, esto sería... O sea, esto sería... O sea, esto sería... O sea, esto no vale. No puedo estudiar la misma palabra. Tienes que poner una red rica, pero no es la misma. Claro, es que has puesto con la estructura azul. Yo digo por qué... ¿Vale? Claro. ¿Dónde te pasa? Todo eso era lo de la fe. Sí. Dividiendo partido divisor igual a... Cociente más recto, que es menos 2, partido divisor. Y ahora esta integral sería... La integral de 2 es 2X. El menos 2 lo saco fuera. ¿Y cuál es la integral de 1 partido de X cuadrado más 1? Una leche frita en vinagre. ¿Cuál es la integral de 1 partido de X cuadrado más 1? Muy bien. Muy bien. ¡Más C! Ojo, cuidado. ¿Eh? Que ahora sí. ¿Cómo? Porque te la tienes que saber de memoria. ¿Vale? Si no te has hablado de la tabla derivada... ¡Más vamos, eh! ¿Y Gowy? ¡Más vamos! A ver, te la voy a sacar. Sí, 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 sí. Pero te vas a quedar hasta no sé hasta las días aprendiéndotela. Entonces me dicen... Calcula la primitiva... Cuya gráfica pasa por el eje de coordenadas. Entonces la primitiva va a ser... Hay gente que la pone así... Y lo que me está diciendo con que pasa con el eje de coordenadas es que G de 0 es 0. ¿Vale? Y con eso despejo la C. 0 sería... Esto sería 0... 0... Más 0. La arcotangente de 0, ¿cuánto es? 0... Más C igual a 0. O sea que C vale 0. Punto. Ya está. ¿Lo que tenía? No. Ya está. No. Ya está. ¿Tiene que inverter esa parte existencia? Ya está.